¡Ah! 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 ¡Uh! 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 ¡Ah! Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón ¡Ah! Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano, pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Esa y vagabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad Sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor Ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin fruto, sin prisa Me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de papel Luna llena, piel canela, dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien Pingüino Radio, la más potente La más escuchada Somos la primera sintonía en la Patagonia Pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales, canal 4, señal abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42 señal claro Noventa y cinco punto tres FM Quinientos noventa M Y triple W punto el pingüino punto com Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad, nobleza, sabiduría Well Service, servicios industriales Somos líderes y estamos a su servicio Softland hace la diferencia Presentan Noticias Edición Central En Pingüino Multimedia Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos para esta jornada Ya de día lunes 23 de diciembre A Noticias Edición Central Vamos de inmediato a invitarlos A conocer los titulares de esta jornada Estos son los titulares Cinco años y un día de cárcel Pasará a Abuelastro Por ser autor del delito De abuso sexual reiterado En contra de la nieta de su pareja Malas condiciones meteorológicas En área de búsqueda De avión accidentado Dificultan tareas De la operación Paso Drake Que desarrolla la Armada Y la FACH Expresando que Va a ser un tema Que amerita un análisis exhaustivo Nuevo general de carabineros De zona De visita protocolar Al alcalde abordó El tema de nueva comisaría Mensajes de reconciliación Solidaridad y gratitud Resaltan en la comunidad Que se volcó a supermercados A realizar sus últimas compras Antes de Navidad Escuchas el informativo Más completo De la región de Magallanes A través del noticiero De Pingüino Radio Así es Cuando son las 21 horas Con 19 minutos Vamos de inmediato A revisar completamente La pauta informativa De esta jornada Lo adelantamos En los titulares Cinco años y un día De cárcel Pasará a Abuelastro Por ser autor Del delito de abuso sexual Reiterado En contra De la nieta De su pareja Hombre de 61 años Que fue llevado A juicio Y condenado Por abusar sexualmente Y en reiteradas ocasiones De la nieta De su pareja Desde que tenía Siete años Fue sentenciado A cinco años Y un día De cárcel Los jueces Lo condenaron Como autor Del delito De abuso sexual Reiterado Del cual Fue llevado A juicio Por la fiscal Wendelin Acuña Quien probó Los hechos Narrados Por la víctima Esto fue apoyado Por la abogada Martina Pradenas De acuerdo a la acusación Se dio cuenta En el juicio Que en fechas Indeterminadas Desde 2011 A 2013 La niña De siete A nueve años A la sazón Cada vez que concurría De visita De visita A la casa De su abuela Materna El conviviente De ella Identificado Con las iniciales H.R.A.B. Corta Aprovechaba los momentos En que se quedaba Solas con la niña En la comuna De San Gregorio Para realizarle Acciones de significación Sexual relevantes Estas mismas acciones También fueron ejecutadas En Punta Arenas En ese domicilio En una fecha Indeterminada De 2012 El imputado Besó a la niña En la boca Para luego Realizarle tocaciones Misma situación Se repitió en 2013 También en Punta Arenas El abogado defensor Juan José Arcos Tras conocer la sentencia Señaló que Recurrirán A la Corte Suprema Para anular Este juicio En particular Donde existen Cuatro versiones Distintas Dadas Con la misma víctima Ya no viene al caso Ahora entrar a detallar Cuáles son estas versiones Pero son cuatro versiones Dadas Y el propio psicólogo De la fin de día Donde hace el peritaje Señala que si existen Distintas versiones El relato No debiera ser considerado Creíble Y que él no tuvo acceso A dos de las declaraciones Que entregó la víctima Entonces consideramos De que aquí Cuando Existen estas inconsistencias Y además Cuando existen Ciertos Ripios en el proceso Que claro Por ser el sistema De entrevista Videograbada Un sistema nuevo Pero a la defensa No se le permitió Reproducir toda la entrevista Videograbada La persona que actúa Intermediadora Fue una funcionaria Y la fiscalía No fue una persona Imparcial Y eso influyó Obviamente en la entrevista Consideramos que Todos estos elementos Deben ser ya analizados Por un tribunal superior Y estamos trabajando En la redacción De un recurso De nulidad Que debería ser presentado En los próximos días Pasamos a otro tema informativo Malas condiciones meteorológicas En área de búsqueda De avión accidentado Dificultan tareas De la operación Paso Drake Que desarrolla La Armada Y la FACH De acuerdo a un comunicado Enviado por la Fuerza Aérea De Chile Se informó Que en torno A la operación Paso Drake Que se desarrolla En el área Del siniestro Del avión Hércules C-130 De la FACH Desaparecido el lunes 9 de diciembre Cuando realizaba El trayecto Entre la base aérea De Chabunco En Punta Arenas Y la base Eduardo Frei Montalva En la isla Rey Jorge En la Antártica Debido a las malas Condiciones meteorológicas En el sector de búsqueda Se mantienen suspendidas Las labores marítimas Y aéreas Durante la jornada De este lunes En el comunicado Se indica también Que un avión G-4 De la institución Trasladó restos biológicos Y a un equipo Del servicio médico legal De Santiago Que durante el fin de semana Realizaron pericias A los restos encontrados Los cuales corresponden A solos entregados Por el buque De la Armada Sargento Aldea Durante el fin de semana Además se informó Que el buque Cabo de Hornos Finalizó las tareas De mapeo Que estaba realizando En la zona Y se encuentra Elaborando un informe Al respecto Conjuntamente Se mantiene la alerta En todas las embarcaciones Que navegan por el área Con la finalidad De detectar restos Y de encontrarlos Sean tratados De acuerdo al protocolo Elaborado por la Armada Finalmente El comunicado De la Fuerza Aérea De Chile Indica y subraya Que todos los detalles Que se desarrollan En torno a la operación Paso Drake En la búsqueda De los restos Del avión Hércules Como de su tripulación Están siendo informados Como es habitual A los familiares De la aeronave accidentada Recordando que no Se liberarán datos Sin que haya sido Entregada a ellos De primera fuente De acuerdo al compromiso Asumido Por la institución En esta materia Expresando que va a ser Un tema que amerita Un análisis exhaustivo Nuevo jefe de zona De carabineros De visita En protocolar Al alcalde Abordó el tema De nueva comisaría Su primera visita oficial Y de carácter protocolar Realizó al municipio De Punta Arenas El nuevo jefe De zona de carabineros General Patricio Figueroa Quien durante la reunión Que sostuvo Con el alcalde Claudio Radonich Les permitió analizar Diversos temas Attingentes Al trabajo mancomunado Ha sido una reunión También fructífera Hemos aprovechado De avanzar bastante En algunas ideas De proyectos Futuros Para mejorar La seguridad De la región Así que estamos En eso El detalle En forma más precisa Nos vamos viendo Durante el tiempo Pero si ya Viendo algunas necesidades Importantes Y proyectando también El futuro De la región Que también es un tema Importante Y lo hay que dejar De ver Así que muy contento Y agradecido Por la oportunidad Que nos da el alcalde El actual jefe De la duodécima Zona de carabineros Consultado sobre Una nueva comisaría En el sector norte Abordó el tema Reconociendo el aumento De la densidad Poblacional En puntarenas En los últimos años Va a ser un tema Que merita Un análisis Bastante exhaustivo Porque además De otros indicadores Es preciso Tener en consideración Ese aspecto Por su parte La primera autoridad Comunal Destacó el hecho Que el actual jefe De zona de carabineros Conozca a la región Señalando que estuvo Tres años En la zona Destinada en Porvenir En Tierra del Fuego Y conoce La realidad De Magallanes Y por cierto Que le planteé El tema De tener Un cuartel En el lado sur De nuestra ciudad Tema que se ha conversado Tema que ya se solicitó Él como dato Para poder tener Un centro de servicio Del lado sur Pensando en una ciudad Que se espante También para el lado sur Con mucha intensidad El encuentro Permitió a ambas autoridades Conocerse Y poder aunar Criterios En diversos temas Que deberán abordar En conjunto Además El alcalde Claudio Radonich Expresó que la ciudad De Punta Arenas Nunca se planificó En los últimos 30 años Faltando servicios E infraestructura Señalando que El general Figueroa Tiene la disposición Para estudiar a fondo La posibilidad De contar con una nueva Comisaría En el sector sur Y dar señales Para concretarlo Quedando pendiente El tema del retén De Conayken Pero que existe La voluntad Para avanzar Mensajes de Reconciliación Solidaridad Y gratitud Resaltan en la comunidad Que se volcó A supermercados A realizar sus últimas Compras Antes de Navidad Intensa actividad Vivieron los supermercados Y el comercio En general Durante las últimas horas Previo a la celebración De la fiesta de Navidad Donde gran cantidad De gente Se dedicó A hacer Sus últimas compras Para la preparación De la cena De Nochebuena Y los tradicionales Regalos A los seres queridos Sin duda Esta época del año Es una excelente oportunidad Para atraer A cientos O miles De clientes Al comercio Donde las ventas Se ven aumentadas En las empresas Del sector retail Como de los supermercados Por su parte Las tiendas No dejan pasar Esta ocasión Para entregar Ofertas tentadoras A los entusiastas Compradores Y como es habitual En estas fechas Tanto los supermercados Como el mall Espacio Urbano Pionero Zona Franca Contaron con horarios Especiales Teniendo en cuenta Que las grandes tiendas Deberán cerrar Anticipadamente Este 24 de diciembre Mientras que el 25 El convencio Estará prácticamente cerrado En cumplimiento De la ley Que establece Feriado irrenunciable Para todos los trabajadores De esta área Pero cabe recordar El verdadero sentido De la Navidad Donde un mensaje De esperanza De fe Y de amor Debe servir Para unirnos Entre nosotros Es una excelente ocasión Para compartir en familia Y transmitir La importancia De dar Y recibir cariño De alimentar el espíritu Y disfrutar De las pequeñas cosas Que nos da la vida Eso es sin duda El mejor regalo Lo mismo Que muchos de quienes Realizando las últimas compras Y al ser consultados Por Pinguino Multimedia Hicieron saber Que existen valores Que no deben perderse Como la honestidad La generosidad La humildad La gratitud Y la reconciliación Entre quienes Compartimos esta noche buena Es una oportunidad De cambiar nuestro sentido Y avanzar en un camino Que nos una Como un pueblo Sin rencores Y dispuestos A crecer en igualdad 21 horas con 28 minutos Llega nuestra primera Pausa comercial Aquí en Noticias Edición Central Pero al regreso Estaremos conversando Con el presidente De la Junta de Vecinos Muñoz Gamero Manuel Muñoz Guineo Espérenos Ya volvemos Estás escuchando Un completo informe noticioso En la plataforma comunicacional Más importante De la Patagonia Chileno-Argentina Con el auspicio de Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Well Service Servicios industriales Somos líderes Y estamos a su servicio Softland Hace la diferencia 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 San Jorge, Feliz Navidad y un mejor 2020 San Jorge les agradece la constante preferencia por parte del público magallánico Más que cantar es incentivarlos a expresar sus emociones Más que pintar es estimularlos a imaginar sin límites Más que crear es enseñarles a desarrollar sus ideas Más que jugar es ser protagonista en su educación Elige ser educador de párvulos y comienza a construir tu futuro y el de cientos de niños Para más información ingresa a eligeparvularia.cl Ministerio de Educación, Gobierno de Chile Colegio Novelius Establecimiento educacional particular pagado Con 30 años de presencia en Magallanes Buscamos formar a nuestros estudiantes De acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo Promoviendo la formación integral El desarrollo de valores y actitudes positivas Y la preparación para la educación superior Actividades extraescolares Programas propios de inglés desde primero básico Apoyo psicopedagógico y reforzamiento Presencia de mesón saludable Empezamos con la admisión 2020 Colegio Novelius Lealtad, nobleza y sabiduría Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la otra de que se generan algunas instancias de comunicación como el WhatsApp, que hoy día ayuda bastante, y el teléfono, correo, pero la participación es poca, hay que ser honestos. Para entender, ¿cuál es la ubicación de esta Junta de Vecinos para que la gente sube? Independencia, vereda norte, Colón, vereda sur, España, la vereda de abajo, por decirlo así, Costanera. O sea, de los centros. Claro, ese es todo donde está el comercio, están los bancos, y habemos también igual muchísimas familias. La mayoría de tercera edad. Ya. Sí. Entonces, en cierta forma, estas acciones que se han realizado en el último tiempo, como son algunas quemas directamente en el centro, igual afecta a este grupo. Por supuesto, por supuesto, y de hecho te reprime un poco de ser más activo. Hay cierto temor, hay un tema también, de repente, de que a mí no me llega. Todas estas causas que uno podría buscarle, pero que finalmente los dirigentes tenemos que asumir, informar de alguna manera, preocuparse de lo que está pasando, tratar de trabajar los temas más puntuales, y de ahí informar lo que se va haciendo. Viviendo en pleno centro, ¿cómo analiza usted la situación de cómo se ve hoy día el comercio con ventanas tapadas, algunos rayados? Sí, la verdad que es primero penoso, y después como sociedad vergonzoso. Uso los dos términos porque la verdad que da pena. Quienes queremos a nuestro país, a nuestra región, no podemos dejar de sentir pena de una ciudad tan hermosa, que uno le hace tanta propaganda, tan turística, y que estemos mostrando esta imagen. Que esto difiere completamente el que uno no esté de acuerdo o de acuerdo con el tema de la crisis social, que es otro tema. No, 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 por supuesto. Y para dejarlo sumamente claro, obviamente que estamos absolutamente de acuerdo con el tema social, y con la protesta de la calle, cuando sale la gente, ya sea a través de los gremios, a través del ciudadano común y corriente, pero no así con la violencia. La violencia tiene un análisis aparte, pero finalmente siempre va a ser un rechazo quizás con algún paréntesis que diga, oye, entendamos un poco también este tema. O sea, yo soy de los que entiendo que hay un sector de la población que fue tremendamente olvidado, sobre todo niños jóvenes de 14, 16 años, que hoy día no ven mucha oportunidad, pero que sería tratar de interactuar, aunque es difícil, y plantearle que esa no es la forma. No es la forma, porque Chile se empobrece, la región se empobrece, se afea, no es posible que a esta altura, cuando todo es conversable, se queme una instalación como una AFP, más allá de lo que significa la AFP. Entendiendo que si veníamos de una crisis social, hoy día nos podemos transformar en una crisis económica que definitivamente vuelve a desencadenar una crisis social mayor. Es que eso es lo que hay que entender, es lo que tiene que entender la juventud, nosotros, los dirigentes, tratar de orientar, tratar de comprender, en que cuanto más rompamos, más quedamos debiendo. Y para volver a la situación que estábamos antes, no van a ser meses, son años. Y con una situación de mirarnos no de frente, es complicado. Hay que tratar de liderarlo, hay que tratar de... Esa propaganda que ponían delante ustedes, que la gente se golpó en forma amistosa a los supermercados para tratar de celebrar como corresponde, pero yo he escuchado mucha gente que dice, este año no hay árbol de Pascua, este año no hay regalos porque el papá quedó cesante. En Chile son 10.000 pymes destrozadas y 15.000 casi en el piso, económicamente. Ejemplo, el kiosco que está ahí en la esquina de... De Guadaluseguiel con Bori. ¿Qué gana con...? En pleno centro y casi a unos pasos de carabineros. Terrible, terrible. Entendámoslo que como sociedad es terrible. Incluso se ha señalado que cuando se quema la FP en la esquina ahí de Magallanes con Colón, lo que afecta es a un magallánico, no directamente a la FP. Claro, eso hay que entenderlo, pero sí insisto en que de repente se genera una situación tal de rabia, de impotencia, de enojo, que cuando la gente se cabrea por situaciones que... Voy a interrumpir para darle importancia a una lectura en una pared que dice vivir hasta que... ¿Cuál es la palabra? Espera. Dice que da a entender que yo enfrento la bala si no vale la pena vivir. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta como sociedad. Las autoridades, los dirigentes, las organizaciones que tienen que ver con el tema de tratar de ponerse al lado de la solución y no del conflicto. Y aquí yo la verdad que lo voy a decir muy cortito, pero creo que hoy día el mundo político no está actuando de acuerdo a la situación. Está cayendo nuevamente en una situación antes de. Y eso sí que es peligroso. Porque hoy día el enojo de la juventud, el enojo de la población en general, del trabajador que gana el mínimo, pongámonos en el lugar de ellos. Fija, cuando no llegas a fin de mes, cuando no puedes, cuando ves que otro tiene una educación linda que todos quisiéramos tener y mi hijo no puede tener esa educación. Entonces, también entendamos el tema social. Yo creo que hoy día los análisis, los conversatorios que se están llevando para el tema de la constitución, yo creo que hay otras prioridades. Y la prioridad es cómo atendemos la necesidad hoy día de la calle. Hoy día es de ese joven que ha entendido que lo único que es bueno para él es sacarse la rabia tirando piedra. Todavía no ha habido una señal, ni del gobierno, ni de los políticos. Que se abran oportunidades para esta gente, que es definitiva lo que se está pidiendo. No he escuchado a nadie que diga, intentemos conversar con los jóvenes. Capaz que no están organizados como para tener una representación. Pero hagamos el intento, porque son ellos que están ocasionando el problema ahí y lo van a ocasionar hasta que no se le atienda. ¿Se fija? Hay diferentes matices en este estallido social. Pero respecto a eso, usted pertenece a la Junta de Vecinos, perdón, a la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Juntarenas. ¿Cómo ve la situación que se está viviendo en esa Unión Comunal? Bueno, la verdad que hay un tema interno. Yo no me voy a referir en detalle porque eso está en juicio. Hubo una primera instancia, una determinación de parte del TER, que es el Tribunal de Elección Regional, en que estaría ordenando, una vez que esté firme, hoy día no está firme, de que se renueve salvo el cargo de presidente. Eso es lo que determinó. Pero en la reunión que se hizo ayer en la Unión Comunal con el abogado, el abogado va a apelar con nuevos antecedentes y con lo que le están entregando la directiva. Y en ese tema yo creo que puede haber una solución. Pero en definitiva, cuando quiere renovar, ¿a qué se refiere con renovar? Renovar todos los cargos menos al presidente. ¿Y por qué el del presidente no? Porque el presidente en su momento no renunció. ¿Ya? Él no renunció. Todo el resto de la directiva renunció. ¿Y por qué él renunció? ¿Por qué él no renunció? ¿Cuál fue el conflicto que se generó ahí? Yo no voy a entrar en detalle, como le digo, porque está en manos, no de la justicia, sino que del tribunal que corresponde, le corresponde a la directiva. Yo soy uno más de la... Aparte de ser el presidente de la Comisión Revisora Cuentas, soy uno más de la Asamblea. Por lo tanto, no me permito entregar detalles por un tema de respeto hacia la directiva. Pero en definitiva, ¿generó un conflicto que se ha... Hay un conflicto presente hoy día, que ayer hubo una reunión con 22 dirigentes, la mayoría presidentes de la Junta, en que están muy preocupados de que se detenga un trabajo que se viene haciendo, y debo decirlo. Ha habido un muy buen trabajo, se han recuperado las arcas de la organización, hay un clima bastante bueno. ¿Con el presidente actual o...? Con la señora Cecilia, la presidenta actual. Ah, ¿no con...? No, no, el señor que reclama hoy día, él no ha participado porque está en este diferendo, digamos. Ya, correcto. Entonces, él no ha participado activamente. Ya. Obviamente... ¿Gustó? Sí, pensé que estábamos analizando. Otro tema que nos interesa desde esa perspectiva, hubo una consulta ciudadana, donde participó una gran cantidad de vecinos de la comuna, donde se plantearon diversos temas, entre ellos, obviamente, el de la Constitución. Pero en temas locales, en temas comunales, ¿cuáles son los temas prioritarios que deberían abordarse? A ver, yo creo que... No sé si habrán temas que son locales. Yo creo que hay temas que son tremendamente comunes a todo el país. O sea, cuando se levanta en materia lucha por la FP muy justa, la ISAPRE, la educación, los sueldos, todo lo que hemos escuchado. Yo creo que aquí el problema mayor, ¿no?, de la región del país, es de que se necesita que la clase política chilena, estoy hablando de la clase política, no estoy dejando ningún partido afuera, ni siquiera lo independiente, estén a la altura del momento. Necesitamos que hoy día, que no se ha dicho con fuerza qué es lo que originó este estallido social. Para mí fueron dos causas tremendamente fuertes. Primero, la desigualdad. Y segundo, la corrupción, en que cayeron la gran mayoría de los políticos, la gran mayoría de los partidos políticos, aparte de los miembros, el ejército, la fuerza armada en general, las iglesias. La sociedad se nos desmoronó. Y hoy día yo no he visto de que la clase política, que son quienes tienen que cambiar las leyes, estén fuertemente identificados con una lucha contra la corrupción. Acá hay mucha impunidad. Y fue uno de los enojos mayores de Chile. Cuando los dueños de grandes empresas se coludían para estafar a la gente y después le daban clases de ética, eso enojó mucho a la gente. ¿Usted cree que hay muchos de los que están hoy día tirando piedras? ¿Son también responsables? Sí, señor. Sí. Por supuesto que sí. Porque hoy día la violencia está incitada. Cuando decimos que acá en Punta Arenas y se entregaba una estadística hace... a la semana que partió esto, a las dos semanas, y que habían 40 personas detenidas que no son de Magallanes, ahí hay una intervención. Y yo creo que hay una intervención de gente que está metida en el poder económico, en el poder político. Yo creo que a alguien le interesa este tema. Y lo digo responsablemente. Y lo manipula. Pero claro, claro. ¿Por qué 40 personas de afuera vienen a apoyar, por decirlo de alguna manera, salía en un video un día que habían venido a apoyar este estallido social? No necesitamos apoyadores externos. No basta con nosotros si nosotros sabemos reclamar. Y sabemos reclamar de la forma que corresponde, a través de las organizaciones sociales. Un tema que quiero transmitir, y esto es un llamado a todos los dirigentes vecinales. Los dirigentes vecinales somos quienes debemos ocupar hoy día el espacio que la sociedad está a gritos pidiendo para contrarrestar todo lo que está pasando y los 30 años que nos llevó al estallido social. Nos falta todavía. Los dirigentes tenemos que creernos el cuento que nosotros debemos trabajar para quienes representamos, que son los ciudadanos, que son los vecinos. Dejemos los colores políticos a un lado. Trabajemos con la gente que necesita. Nosotros no tenemos, como junta de vecinos, no tenemos sede. La sede es mi oficina particular. Y llega gente con su planilla de sueldo que me dice, mire, señor Muñoz, gano 260.000 pesos libres y pago 170.000 pesos en servicio. Ese es el problema que tenemos que ver hoy día. No, definitivamente. Aproveche de darle un mensaje a sus vecinos, sobre todo a vísperas de Navidad ya. Sí, la verdad que sí. Dentro de todo lo que está pasando, dentro de todo lo que estamos viviendo, que es una experiencia terrible, pero que debemos ser capaces de salir adelante. Esta es una gran oportunidad para el país. que las fiestas de Navidad sean un reencuentro familiar, que el Año Nuevo nos permita mirar con otros ojos el futuro y trabajar para que nuestro Chile vuelva a lo que estábamos antes del estallido, pero trabajando por las soluciones a los temas sociales. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la visita del presidente de la Junta de Vecinos Muñoz Gamero, Manuel Muñoz Guineo. Nosotros nos separamos un momento y regresamos de inmediato. Con el auspicio de Neumático San Jorge. Profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Well Service. Servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Softland hace la diferencia. San Jorge. Feliz Navidad y un mejor 2020. San Jorge les agradece la constante preferencia por parte del público magallánico. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Colegio Novelius. A дети imznastён de radio. A巧igos novelius. Ya estamos de regreso en Noticias Edición Central y a continuación viene el comentario del día junto al obispo evangélico David Paiyan Conei. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Hoy estuve analizando lo que salió en varios periódicos que son la encuesta CADEM. Y dentro de las preguntas o de la encuesta que se realizó, había una que me llamó profundamente la atención, que son las expectativas que la sociedad tiene acerca de una nueva constitución. ¿Cree usted que una nueva constitución, y ahí agregan cinco o seis preguntas, dice, por ejemplo, ¿mejorará el acceso a la educación, salud y pensiones? Y un gran porcentaje, el 79%, dice que sí. ¿Hará de Chile un país más justos y menos desigualdades? 75%. ¿Ayudará a terminar con los abusos? ¿Mejorará la confianza en las instituciones? Curioso, 66%. ¿Permitirá resolver la crisis del sistema político? 65%. ¿Ayudará a mejorar su situación económica, personal y familiar? 58%. Este análisis, así, muy somero, siempre desde una mirada más ciudadana, a mí me da a entender que las personas que respondieron esta encuesta o esta pregunta en forma específica, no conocen mucho de la constitución. Y escribí lo siguiente. Las expectativas son buenas, los sueños son grandiosos. Nunca pierda las expectativas y nunca pierda los sueños, porque nos ayudan a seguir y nos ayudan a continuar. Y muchas veces nos ayudan a mantenernos firmes en alguna tarea, en algún sueño por alcanzar. Pero no podemos vivir de expectativas y de sueños. Esta es una frase que muchas veces se la escuché a mi papá. No podemos vivir de sueños, no podemos vivir solamente de sueños. Debemos ser realistas, debemos ser consecuentes, debemos ser racionales, debemos ser conscientes de lo que estamos viviendo. Debemos aprender, debemos ser enseñables, debemos preguntar cuando no sabemos. Como ciudadanos debemos conocer cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Y para eso es una constitución, pues la constitución es la base sólida para sostener a una sociedad como la nuestra, en específico hoy hablando de Chile. Estamos todos de acuerdo con las demandas sociales, lo hemos dicho una y otra vez. Pero una constitución no traerá justicia social, no traerá calidad en la educación o acceso a la educación. Una nueva constitución no resuelve la crisis política, moral y financiera que tiene un país, o específicamente nuestra sociedad. Todo esto pasa porque hemos descuidado, como chilenos, como sociedad chilena, los valores y los principios. Estos valores y principios éticos, morales, sociales y humanos. Nuestra sociedad chilena, animada por unos pocos, que han hecho mucho ruido, ha perdido esos valores, esos principios, que nos hacían tanta falta. Por ejemplo, este año hemos escuchado que se legisló para tener una ley para que haya atención preferente a los ancianos, a la tercera edad. Por favor, eso es parte de la ética social, eso es parte de nuestros valores y de nuestros principios morales. No necesitamos una ley para que nuestros ancianos tengan una atención preferente. Necesitamos educación, formación de valores, de ética y de principios. ¿Por qué hemos perdido eso? Quiero terminar haciendo la siguiente reflexión. Nuestra sociedad chilena, como lo dije anteriormente, animada por unos pocos, se ha abanderado bajo la bandera de la inclusión, la no discriminación, la integración y ahora una nueva bandera, la bandera de la nueva constitución. Lo que leo en la encuesta CADEM son expectativas sociales que pasan por nuestra capacidad de razonamiento y sensibilidad humana, no por una constitución. Últimamente nos han introducido a tener más derechos que deberes. ahora nos introducen a la ley de cuotas, paridad, cuando al final de todo esto es discriminación. Solo dejo este pensamiento porque la paridad, aun cuando su significado nos lleve a nosotros a la idea de igualdad, esto establece una discriminación entre varones y mujeres, estableciendo, por ejemplo, que deben existir y que debe haber un 50% de cada género en el Parlamento. Esto es discriminación. Y esto nos deja y les deja, sobre todo a aquellas mujeres que están buscando, aquellas mujeres empoderadas, entre comillas, que están buscando una igualdad, les deja a ustedes la cancha rayada de una manera muy ilógica. Porque imagínense, solo si en una votación hubieran ganado más mujeres, entonces esas mujeres que ganaron en una legítima carrera de elecciones, entonces tendrían que quedar fuera una gran mayoría, porque tenemos una cuota de varones que tienen que cumplir. Y esto vaya el razonamiento para cualquiera de los casos, ya sea de los pueblos originarios o de mujeres o de varones. Y quiero ya finalizar entonces deseando una feliz Navidad y les recuerdo que Navidad es recordar la gracia de Dios con la humanidad manifestada en Jesús. Nos encontramos la próxima semana. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. 21 horas con casi 54 horas. Hasta acá la entrega informativa en Noticias Edición Central. Agradecemos su sintonía. No se olvide, puede continuar en nuestra transmisión, porque a continuación viene Pasión Deportiva, junto a Cristian González y todo el deporte del fin de semana. Así que quédense en nuestra sintonía. Ya viene entonces ese programa. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Pingüino Multimedia. Único canal digital. 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM. 590 AM. Y triple W punto el pingüino punto com. Con el auspicio de... Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Well Service. Servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Softland hace la diferencia.